¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Y antes de continuar con el vídeo, os voy a enseñar dónde he comprado las skins para hacer los contratos. Se llama Skin Baron y es un mercado de skin donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real. Y además, las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins. Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento. Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay. Y además, si compréis las skins con Trey, lo se guardará en vuestro inventario de la página. Por eso no tenéis que preocuparos. Si queréis vender las skins, simplemente dais al botón de vender, os aparece el inventario, seleccionáis la skin y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam. Os llegará una oferta a vuestra cuenta y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola. Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins, este es el mejor lugar. Os dejo el enlace en la descripción. ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que paséis una excelente semana. ¡Vamos al lío! Primer clip, 4 disparos, 4 headshots. Vamos a ver. Mapa de Nuke. Mata al primero, mata al segundo, tercero. Y 4 disparos, 4 headshots. Lo ha hecho increíblemente bien. Un smoke anti-raser. ¡Ví! ¡Vamos a verlo! ¡Oh! Es muy bueno, eh. No tenía ni idea. Nunca había visto en mi vida ese smoke. Está bastante chulo. Muy bonito. Ahora vamos a ver una esa pistola. De locos ponen el título. Vale. Mata al primero, segundo. ¡Oh! Ese flick ha sido muy, muy bueno. Bueno, enhorabuena al autor. Tremenda hostia. Tres nosecops. Vamos al lío. Primero. Segundo. Si es lo de siempre, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizar la mira si esto es una escopeta franco? O sea, mete unas hostias increíbles la VP. ¡La jugada de mi vida! ¡Acuchilla a todo el equipo! No. Primero. A ver. Bueno. Vamos a ver. Eh. Los CTS están en puto Narnia. No se enteran de nada, chavales. ¿Pero qué ha pasado aquí? Se ha ido corriendo detrás de todos acotillándoles. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? Bueno. Y aparece un report ahí en el chat, creo. Bueno. Mi primer... Eh. Mi mejor. Disculpad. Eh. Ronda ECO en 1700 horas de CSGO. Vamos a ver. Te va con las veretas. En plan a lo chulo. Llegar primero. ¡Wah! Te galón partido. Nada, nada. Corriendo con las veretas. Matando a todo el mundo. Bueno. Aquí tenemos una jugada de Tariq. Un clutch. Vamos a ver ahora. Nivelón del bueno. Como sabéis, ahora los jugadores están de vacaciones. En un par de semanas, si no me equivoco, empieza lo bueno. Situación de 3 para 2. Encima, vale. Con un 3 a 0 en contra. Y Tariq se va a sacar el rabo. ¿No te ha gastado 3 de bala, si no me equivoco? O sea, sigue con el mismo cargador. El tío ni recarga, eh. Vale. Ya ha visto al de corta. También ha visto al que está en la zona de mercado. Ahí lo tenemos. Tiene un decoy. Y mata al último de one tap. Qué puta locura acaba de hacer el bastodonte. Un disparo entre un millón para ganar la ronda. Vamos a verlo. Vale. Y mata a uno. Supongo que se referirá al siguiente. Ok. ¡Ah! ¿Qué? ¿Se puede...? ¡Eso atraviesa! Acidentalmente he descubierto mi wallhack. Evidentemente se supone que es coña. ¿Se puede atravesar eso? ¿Alguien lo sabía? Decídmelo en los comentarios. No lo había visto nunca. Bueno, ahí hemos visto que mata a dos. ¡Oh! ¡Oh! Yo te reportaba. Yo te reportaba, la verdad. A quien se le ocurre hacer eso y en plata. Uf. Uf. Con ganas te reportarán. Y último clip antes de pasar a la segunda sección. Esto pasó hace cuatro años. Y sigue siendo uno de mis disparos con más suerte. Vamos a verlo. Antiguo bastos, entonces. Vale. Ahí ha visto a alguien saltar. ¡Pues hombre! Cacarte una triple en un smoke. En corta, suerte, es un rato. En fin, chicos y chicas. Primera parte increíble. Vamos a por la segunda. Hora de reírnos. Hora de pasar un buen rato. Primer clip que dice... Esto es por el motivo por el cual estoy en Silver. Que no sé ni hablar. Es el tema de traducir mientras hablo. ¡Oh! Vamos a verlo repetido porque ha sido triste. ¡Ay! No sé cómo se ha clavado la granada ahí, pero madre mía. El compañero se comió la bala de su amigo. Vamos a verlo. Se me jodería, ¿eh? Las cosas como son. Se me jodería lo que le acaba de pasar. ¡Hoy no era su día! Vamos a ver. Aquí tenemos... Ah, vale. Digo, será el otro. Vale, aquí le tenemos. Tira un smoke. Bueno, esa flash ha sido mala. Quería flash ya para picar con la VP. Esa flash también ha sido mala, compañero. ¡Para ya! No lances utilidad. No sé cómo va a 07 este tío, pero ¿cómo va reventando con lo que está haciendo? Siguiente clip. Mata a dos personas con la Zeus. No lo he visto en mi vida si llega a pasar. En mi vida había visto a alguien matar a dos personas con una Zeus. ¡Brutal! Me pregunto en qué estaría pensando. Vamos a ver. Vale, lanza el smoke. A ver, ha hecho ruido. Hoy la gente nos lleva cascos entre los que han acuchillado... Entre el que ha acuchillado y el culpazo 5 y este. Madre del amor hermoso. Qué vacilada le ha metido el tío este. Es que fijaros. Eso se oye. O sea, cuando salta ahí se tiene que huir. Y lo peor es que el tío está fijísimo anclado ahí y no se movía. Y acaba con él. En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Gracias.